El sol en mi ventana Sintiendo el calor de la mañana Y de una oportunidad de volverte a ver Si quiero nada y más Yo sé que no es tan fácil Y que lo hago de infinito Ven, ven, ven Quiero cuidarte Quiero cuidarte Quizás nadie me va de noche Más la clase en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Si soy tan linda de noche Más la clase en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Tengo mi mala fama Lo sé Pero es falso, bebé Ya no sé cómo ser Para que te haga Querer Pero te quiero ver Cuando vas a volver a mí Ya te dije muchas veces Que no voy a cambiar Tampoco creo que es tan shock Y no se la tú haces mal No me busques Y no te busco más Y si soy tan linda de noche Cuando estás en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Si soy tan linda de noche Cuando estás en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Bebé te extraño Y no aguanto tanto En verdad te amo Me siento extraño Ya no es lo mismo Si no es contigo Bebé te extraño Y no aguanto tanto En verdad te amo Me siento extraño Ya no es lo mismo Si no es contigo Contigo Y si soy tan linda de noche Cuando estás en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Y si soy tan linda de noche Cuando estás en mi coche Tu vestido de noche Pide que desabroche Vayamos no Solo los dos Bebé te extraño